Bueno que tal gente y como les va que os estamos ya nuevamente en un videazo donde tendremos uno bugazo de experiencia Y para hoy nos vamos aquí a código de isla y vamos a copiar los siguientes números 51, 35, 77, 26, 29, 47 Una vez que le damos vamos a jugar Listo chicos, una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo Para que se activen todos los botones de experiencia Entonces una vez que comenzamos me van a dar 1003 de experiencia que no está nada vale A ver, una vez que estamos aquí vamos a ir a en la parte de atrás va a estar el botón de AFK Le damos y ya estaremos ganando experiencia ausente que siempre viene bien Ahora nos vamos aquí al portal de loot Y una vez que estamos aquí agarramos cualquier arma puede ser esta de aquí Y de ahí siempre un garfeo con esto de aquí Bueno ya tenemos el garfeo así que solamente agarramos el jackpack que siempre viene bien Nos vamos aquí con el botón de exit y justo donde dice clear vamos a disparar Y así vamos a poder ver todos los exteriores del mapa Ahora, una vez que estamos por loot nos vamos para el lado de atrás Así que a ver, utilizamos el jackpack que para eso está Y nos vamos para la parte izquierda de aquí del barco pirata Así que a ver, venimos por aquí, por acá Y una vez que estamos cerca nos vamos a enganchar con el garfeo para que sea un poquito más rápido Y listo, entonces Una vez que estamos aquí vamos a bajar Y vamos a ver una puerta Justamente esta puerta vamos a entrar Y tenemos que dejarla así, tal cual Y nos trepamos a la puerta A ver, nos trepamos bien Si no después va a ser un problema Y listo Una vez que estamos aquí entonces vamos a ver para arriba Justo como estoy haciendo yo Y vamos a ver un botón que dice secret Entonces le damos el botón Y una vez que le damos nos tendría que dar Miren la experiencia 1100, 1600, 2000 Y así poco a poco va a seguir aumentando Miren, tenemos 3000, 3600, 4000 Y así poco a poco está aumentando Y tenemos creo un total más de 15000 de experiencias solamente Así que no está nada mal Y sigue y sigue aumentando Así que está súper 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 bien Una vez que hacemos esto entonces Nos vamos ahora para donde dice open En 30 minutos Justamente en este lado Y nos vamos para allá La verdad está aumentando bastante la experiencia Creo que nos ha dado Más de 30.000 de experiencias fácilmente Así que está súper bien la verdad Así que a ver Entonces Por el lado de atrás de 30 minutos Vamos a ver esta estructura Donde tenemos que acercarnos Y listo Una vez que estamos aquí entonces Vamos a ver estas escaleras Estas escaleras subimos Y justo en esta columna de madera Vamos a subirnos Y una vez que subimos a la columna Por aquí va a haber un botón Que obviamente le vamos a dar El botón de secret Y miren Lo que nos va a dar A ver Poco a poco va a seguir aumentando la experiencia Así que miren Estamos súper bien Hemos subido ya casi Con solamente el botón del inicio Miren lo que hemos subido Hemos subido casi unos 50.000 de experiencia Más 60.000 ahorita Que se está sumando Es increíble 60.000 de experiencia Solamente con ese otro La verdad Súper súper bien Y con el segundo pues sigue aumentando también Ahora Nos vamos para el lado Donde dice open En 20 minutos Porque tenemos que irnos Para el lado de atrás Así que a ver Como siempre utilizamos Nuestro jetpack querido Y nos vamos Para allá así Poco a poco Así que a ver Por aquí venimos Por aquí Y ya saben Una vez que estamos cerca Utilizamos el garfio Y listo Entonces Una vez que estamos por aquí Nos vamos aquí Para el lado de aquí El lado central de la estructura Van a ver estas escaleras Por la cual tenemos que ir Las escaleras aquí Justo las traseras Venimos por aquí Nos vamos para el lado derecho Y una vez que estamos aquí abajo Vamos a ponernos aquí Encima de esta antorcha Una vez que estamos encima Agarramos el botón Que dice secret room Le damos Y ahora le damos aquí Pues a este muñequito de acá Entonces Una vez que estamos acá Le damos Y una vez que le damos Pues nos tendría que dar Más experiencia Como pueden observar Mil setenta y ocho Más dos Más mil cuatrocientos Y así poco a poco Miren Estamos en la mitad Ahora ya tenemos Un nivel entero subido Casi dos niveles Porque también en el anterior Nos subió un nivel Así que Más de cien mil De experiencias Solamente con estos botones Así que Súper increíble Ahora Nuevamente nos vamos Para el lado donde dice Open en veinte minutos Y nos vamos para El lado izquierdo Justamente en este lado Al lado izquierdo Del árbol también Y vamos a colocar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco escaleras Colocamos un suelo Y al lado derecho Colocamos uno Dos Y tres escaleras Colocamos un suelo Y al lado derecho Colocamos uno Y dos escaleras Y colocamos un suelo Y aquí Se estaría activando Pues un efecto azul Que una vez que se activa Vamos a bailar Y nos tendría que dar Un mucho más Miren Tres mil Y así poco a poco Va a seguir avanzando Ya tenemos Miren nivel Y medio Hasta más O sea Lo que hemos ganado Es una barbaridad Hemos ganado Un montón de experiencias Miren Estamos subiendo Un montón Así que son casi Dos niveles A tres niveles Subidos Asegurados Y por último Lo que tenemos que hacer Nos vamos al lado de Fight Y vamos a entrar Donde dice Open en 20 minutos Una vez que esperan los 20 O si no Una vez que esperan los 30 minutos Entran Y listo Yo en mi caso Con esperado un poquito Más de 20 minutos Entro Y vas a ver Las monedas que me da Más experiencia Mira Casi dos mil De experiencia por moneda Increíble Hemos subido dos niveles Como pueden observar Así que nada Si te gustó Tremendo Bugazo No te olvides De darle like Suscribirte Y compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao